Gracias por guiarme, niña seguridad. ¿Qué? ¡No! Lo que te hayan dicho de mí no es cierto. ¡Ole! No sé por qué todo mundo dice que me obsesiona la seguridad. No pises por ahí, está flojo. ¡Esto es absurdo! ¡Cuidado! Te pones casco en las duchas del gimnasio una vez y te etiquetan de por vida. Vidrio roto. De verdad, no sabes cuánto me gustan los riesgos. Quisiera pasar un momento peligroso en mi vida. ¡Chapulín, ayúdame! ¿Pero qué fue eso? Ups, pensé que querías un poco de peligro. ¿Y quién eres tú, eh? Soy una mágica princesa de otra dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!